Hola, estamos en el Congreso de Máquina y Herramienta 2023. Venimos a presentar los principales desarrollos en tecnologías de fabricación aditiva, tanto metálica como no metálica. Las principales ventajas de este tipo de nuevos desarrollos que ofrece Tecnalia son personalización de producto, reducción de materiales... Ese tipo de tecnologías las estamos desarrollando con los principales fabricantes tanto de máquina y herramienta como usuarios finales, haciendo un estudio completo desde la máquina hasta la aplicación final. El objetivo que tiene marcado Tecnalia es ofrecer a la industria fabril nuevos métodos de fabricación que les permitan ahorros de materiales y sobre todo ser más competitivos a la hora de producir series cortas.